Hola, ¿cómo les va, señores y señores? Yo soy Maxi Flaco Gamer, y van a ver un partido por temporadas online de FIFA 14. Vamos a ver ya mismo. Y como ven, acá estoy listo para jugar con Argentina. Para jugar con Argentina, señores y señores, estoy preparadísimo. Decisión 5, espero que... Bueno, sí, lo que esperaban encontrar un rival, funcionó bien, ¿eh? Yo lo que espero es ganar el partido. Yo siempre digo que, por los tiros que hago en la arena de práctica, si no lo meto quiere decir que voy a sufrir, ¿no? Y acá metí uno y el otro no, así que no sé. Puede ser algo bueno, bueno o malo. Así que no sé, vamos a entrar. Argentina-Real Madrid. Partido de altura. Aparte yo siempre digo que Real Madrid es un... No sé cómo explicarlo, es una... ¿Vieron como el talón de Aquiles? Bueno, es mi talón de Aquiles, pero no es que sea mi debilidad, sino que yo sé que la voy a pasar mal cuando la Real Madrid. ¿Ves un plan? Miren cómo sacan, ¿eh? Ya cuando juegan así, sabés que la vas a pasar mal. Sabés que la vas a pasar mal. Primera jugada, ¿no? Ya te la tenés que sacar así de encima, porque sabés que la podés pasar mal. Pero no, señores. No, porque tienen a Messi. Sí, sí, señores. Tienen a Messi. Pero no era Messi, era Agüero. Era Agüero, señoras y señores. Gol de Argentina contra todas las estadísticas. Y cuando parecía que no se la llevaba, se la llevó a la... Y si no, era penal, ¿eh? Porque tardaba en en cobrar el amor. Era penal, señor. Ya creo que esta persona que juega bien se encontró con un bache llamado Maxi Flaco. Ya dice, ahora dame la que lo hago pelota. Porque definitivamente se viene a contar con un bache, ¿eh? Opa. Mirá, yo te digo que hasta yo me he sorprendido de lo que acaba de pasar. Creo que ni yo me esperaba algo que acabo de meter. Y de él, imaginate, ¿no? Sabés cómo me la voy a sacar de encima la pelota, ¿no? Falta. Eso tenía que haber sido falta. Pero bueno, no importa, la tengo yo. No, pero fue un poquito bestial ese pase, por Dios. Un poquito bestial ese pase. Y ahora la Madrid. O el usuario que maneja Real Madrid dice, bueno. Es hora de ponerse las pilas. Este tipo me está ganando. Y yo la estoy pasando mal. Pero el usuario que está manejando... Argentina la está pasando peor porque no se estaba esperando lo que se le está dando de momento. Pues se la voy a regalar, ¿eh? Estoy que se la regalo. Estoy que se la regalo. No se la regalé. De milagro la pelota. Creo que hasta yo me estoy sintiendo un poquito de suerte. Porque yo digo, no puede ser que me esté quedando esta pelota. Que en otro partido no me queda. Eso te lo puedo dar por hecho. Pero no sabes cómo, ¿no? Esas cosas en partidos más fáciles de mí me saldrían, pero ni de remate. Dejo que los jugadores de Real Madrid se acerquen con ese pase. Me voy. Me voy con Di María. Y con un tiro al arco casi le mete otro gol al Madrid. Creo que, insisto, el jugador no se está esperando la buena suerte que tengo yo o la mala que tiene él. Pero no me voy a confiar porque sé que las suertes se acaban, ¿eh? Así que acá espero que mi suerte se acabe fuera de este partido. Ni yo me estoy creyendo la suerte de este partido. Hasta el momento. No importa si lo pierdo ya. Así te lo digo, ¿no? Ahí es donde se acaba mi suerte. ¿O no? No, mirá. ¿Sí? Bueno, ahí puede estar neutral. Que tenga suerte no quiere decir que no me vaya a equivocar. Y ahí se va con Agüero. Se va con Agüero. Se va con Agüero y tiene... No, no puedo explicar. La suerte que está teniendo él también. Estaba adelantado. El único que estaba adelantado era el que agarra el pase. ¿Cuánto? 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 ¿Qué te digo? Siempre. Siempre el que agarra el pase de cuatro. ¿El uno? El único que está adelantado agarra el pase. Y ahora me la voy a enargar a mí. Y le pego desde ahí. ¡Upa! Obligué al arquero a agarrarla con un movimiento como... Me estoy esforzando por agarrar la pelota. Como decimos, esto ha costado un montón. Pero él quiere demostrar por qué está usando el run de arena. Y yo le quiero demostrar... No sé. ¿Te puedo ganar? No sé. Mirá. Ahí es donde se acaba de terminar mi suerte. En ese pase increíble que le doy a él para decirle... Toma, llévate la pelota, es tuya. No la quiero. Ahí se me acabó la suerte. ¿Ves? Mirá, mirá. Mirá, mirá. Eso ya no es suerte. Ahí se la estoy dando toda yo. Mirá, mirá. Ahí se acaba de ir mi suerte. No en ese gol. En el pase que regalé recién. Se acaba de ir mi suerte, señores y señores. Se acaba de ir. En ese tiro, el que maneja a Real Madrid dijo... Ahí tenés. Vos y tu suerte. Aunque creo que jugando no sabía que yo estaba diciendo que tenía suerte. Pero bueno. Que si meto ese gol era... Para mandarlo a algún video a ver si alguien... Lo sube como los goles de la semana. Vieron que siempre hay gente que hace esas cosas. Yo digo, bueno. Si meto esto... Es para mandarlo. Ah, bien. Mirá. Bueno, acabo de pasar. Metelo. Metelo. Golazo. Golazo. Hace algo ingenioso. Siempre hace nada. Todo va a aprender festejos. Nunca hago otra cosa. Bien, igual. No, ni yo me creo en el partido que estoy jugando. Ni yo me lo creo. Pero estoy jugando. Quienes a Real. Dos a uno. Pero es difícil, ¿eh? Igual es difícil. Tengo el tercero. Uh, lo tengo. Casi me he hecho el tercero. No, no. Se me acaba el asuste. Se me acaba el asuste. Ahí sí se me acabó la suerte. O me volvió y se me volvió a ir. Porque el arquero dejar ese rebote. Ay, no. Fue un tiro potente para dejarme ese rebote. Está bien. Muy bien. El titular del mundial. El titular del mundial, señores. Te hubiera dicho que se fue mi suerte. Pero había alguien mágicamente esperando ese pase. No. Ahora sí. Ahora sí se está ganando mi suerte. Se acaba de ir mi suerte. Y terminó el primer titular. Partidazo. Yo no lo he hecho por abajo. Partidazo. Igual estoy sufriendo una balda. Creo que está perdiendo y todo. No me podría haber imaginado este partido nunca. El árbitro se fije. Están todos en la cancha. Arrancamos. Ángel de María. Lionel Messi. Se viene, ¿eh? ¿Quiere el tercero? Uh, pero era un golazo. ¿Por qué me haces esto? FIFA. Ahí sí definitivamente. Chau, suerte. Sí, mirá, mirá. Mirá el pase que acaba de meter, señores. Todavía no me lo puedo creer. Pero que yo lo acabo de anular. Si robaba esa pelota, agarrate lo que se venía. Sacatela encima. Mundo y... Madre. Viene el... Y ahí se fue mi suerte. Y ahí volvió, por suerte. No, eso ya no es suerte. Ahí no me agrandé. Pero digamosle que... No sé si esperaba algo. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Centro y gol. Centro y gol. Vida, por favor. Dame uno, dame uno. Pero nadie lo va a agarrar. Ahí sí. Ahora sí se acabó mi suerte. Chau, suerte. Mucha suerte con otro jugador, ¿eh? Porque conmigo se acaba de ir. Ahora, en un lugar, le voy a preguntar al jugador. ¿Van? Miren, ¿eh? ¿Qué hacía él? Tenía que marcarlo a Bale. Lo dejó pasar, señores. Lo acaba de dejar pasar. Lo acaba de dejar pasar, señores. Que si metía, eso era un dios. Porque el remate no tenía ni ángulo. Fuera la pelota. Casi llego, ¿eh? Casi llego. Ay, ay, ay. Que yo lo estoy disfrutando. Me estoy perdiendo. No sé que estoy disfrutando. Igual me siento bien. El Maxi que compró el FIFA 14 en octubre del año pasado. Estaría perdiendo este partido por 3 a 0. Ahí vamos. Pégale gol, pégale gol, pégale gol. Sin palabras. Lo dejaron. Lo dejaron. Sin palabras. Golazo. Lo dejaron. Nadie lo marcó. Pensaron que me iban a mover. Salí derechito con el meter. Y ahora él va a salir derechito. Va a meterme en contra 3. Obviamente. Venga, ya. Derechito. Bueno. Y... ¿Qué sé yo? Uff, qué quilombo. La pelota va y vuelve. No se la lleva nadie de momento. Solo. Sabés que se la llevaba. Sabés que se la llevaba. No, igual la tiré afuera. Me abro las manos de espanto para decir, igual la tiré afuera. Así que se lamenta menos. Se lamenta menos porque... La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. No. ¿Cómo podés aprovechar eso? Se acerca y te da peligro. Va al área. Mancita. ¿Sabés? Sabés que lo tengo que hacer el gol. ¿Por qué no me dejás? Y ahora vienen de contra ellos. Es Isco. Isco. Es Isco. Es lo que se va a meter al área. Pero no lo voy a dejar. ¿Sabés cuántas veces me han hecho goles así? Algo. Algo. Al menos en ese sentido. Algo tuve que haber aprendido ya. Me lo podrán seguir haciendo tal vez. Eso no te lo voy a negar. Bueno, el entrado de la pelota sigue suelta. Qué partido, por Dios. Aunque pierda. Ya te lo firmo. Aunque pierdas un partidazo. Aunque lo pierda. Y lo voy a perder. ¿Lo pierdo con esta salida o no? Bien. Te comiste un gol horrible, Romero. Bueno, pero qué buena salida, Romero. Y la pierdo. ¡Ah! Sabe que voy a hacer eso. Casi todo pude. Mirá, mirá. Apuradísimo. No, no. Él va a ir a buscar los topes por abajo. Seguro. ¿Y yo? No te voy a ir a buscar eso. Porque soy un arriesgadísimo. Y hasta por eso puedo llegar a perder el partido. O ganarlo. ¿Quién sabe? Por él soy arriesgado. O puedo perderlo o ganarlo. Con Benzema, Javier Mascherano. Toque, 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 toque. Tire centro, tire centro. ¡Cabezazo! ¡Ah! ¡Ah! Y ahora me lo gana en el final. Mirá, mirá. De lujo que me lo gane en el final. No. Al menos ganármelo ya no. Y me lo termino. Otro partidazo, señores. Pero ya no hay muchos partidazos. Este salió 3 a 3. No lo pude ganar. Pero no dejé que me lo gane. Partidazo. Yo soy Maxi Flacobero. Y nos vemos la próxima. Porque tiene buenos jugadores. Gracias. 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 Gracias.